Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ecos de un Mundo Estrellado. Tenemos algunas informaciones interesantes que vienen de esta luna de Júpiter, Europa, que tanto da que hablar por la posibilidad de que sea una luna oceánica. Y resulta que el telescopio espacial Hubble de la NASA ha detectado vapor de agua en Europa. Es decir, el telescopio espacial, hay que decirlo, había detectado previamente vapor de agua en la luna en aparentemente columnas que surgen esporádicamente y se extienden temporalmente quizás unos 200 kilómetros hacia el espacio desde la capa helada de la luna. Son como una especie de géiser, como se han visto en encelados, pero no han sido tan patentes en Europa. Bueno, y hay aparentemente un enorme océano enterrado de agua líquida, pero parece que este hallazgo es algo bastante diferente. Hay declaraciones de Lorenz Roth, que es un investigador de un instituto de tecnología en Estocolmo, analizó observaciones ultravioletas de archivo de Europa. Fíjense qué importante a veces es estudiar o reanalizar observaciones de archivo. Es decir, es como que hay descubrimientos de información que está enterrada, como tesoros allí que hay que redescubrir. Bueno, el Hubble con su espectrógrafo tomó imágenes en el 99, 2012, 2014, 2015 de Europa. Hicieron un análisis y reveló la existencia de cantidades significativas de vapor de agua en el hemisferio el que se aleja, ¿no? Es decir, me refiero como a la popa de Europa, no a la proa. Se imaginan la trayectoria orbital de la luna alrededor de Júpiter. Este vapor de agua persistió a largo plazo, a diferencia de esos géiseres, de esos chorros transitorios. Así que tanto Roth como sus colegas utilizaron una técnica similar recientemente para detectar vapor de agua en el otro satélite de Júpiter, Ganímedes, que es por otra parte la luna más grande del sistema solar. La observación del vapor de agua en Ganímedes y en el lado posterior de Europa avanza nuestra comprensión de las atmósferas de las lunas heladas, dijo Roth en un comunicado. Sin embargo, la detección de una abundancia de agua estable en Europa es un poco más sorprendente que en Ganímedes porque las temperaturas de la superficie de Europa son más bajas que las de Ganímedes. Europa refleja la luz solar con mayor eficacia que Ganímedes porque, claro, tienen una superficie más blanca, con más hielo, y por lo tanto es unos 33 grados Celsius más fría que Ganímedes. Las altas temperaturas en Europa superan los 160 grados bajo cero. Sin embargo, una buena cantidad de hielo parece estar sublimando allí, transformándose en vapor y flotando en el espacio. A la intriga se suma el hecho de que este vapor de agua está confinado a esa popa, a la parte de atrás de Europa, y no está claro por qué es así, dijeron los funcionarios de la NASA. Pronto se podría obtener más claridad sobre estos extraños hallazgos. Como ustedes saben, en octubre del 2024, la NASA planea lanzar una sonda llamada Europa Clipper que va a llegar a Júpiter recién en abril de 2030. Hay que tener paciencia, gente. La nave va a realizar docenas de sobrevuelos en Europa, va a estudiar su océano, si es que lo tiene, por supuesto, tratará de confirmarlo, estudiará su capa de hielo, y quizás, quién sabe, podría pasar a través de alguno de estos chorros o de géiseres, como hizo la nave Cassini en Enceladus, la luna de Saturno. Tendría que justo haber un géiser en el momento adecuado, en el cual está haciendo este sobrevuelo. Clipper también explorará algunos lugares de aterrizaje interesantes para una futura misión de aterrizaje que el Congreso ha, de alguna manera, ordenado a la NASA o ha pedido, ha solicitado a la NASA que desarrolle, aunque esta última misión no está oficialmente todavía en los libros de la Agencia Espacial. De esto se trataba el reporte de hoy. Muchas gracias y nos vemos mañana, ¿sí? Hasta la próxima.